Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Os vamos a preparar una salsa de champiñones para carnes. Comenzamos colocando en una olla trocitos de carne, ajo, un poquito de sal, un poquito de cebolla, trozos de zanahoria, un pedazo de apio. Agregamos agua fría que cubra la carne. Que sea carne, no huesos. Subimos el fuego, dejamos hervir, retiramos con una espumadera toda la espuma. Muy bien, todas las veces que aparezca. Estos son los champiñones que vamos a utilizar, deben estar así blancos, firmes. Los vamos a cortar mientras está nuestro caldo en rodajas. Para no cortarnos, colocamos una tabla con un paño húmedo debajo y los vamos cortando, haciendo deslizar el cuchillo, apoyando la punta del cuchillo sobre la tabla. Nos deben quedar así, delgados. Los reservamos hasta el momento de hacer la preparación. Ya estuvo nuestro caldo. Este lo dejamos enfriar en la nevera un buen tiempo para retirar el exceso de grasa. Aquí está solidificada la grasa, la retiramos con una cuchara. Sacamos toda esa grasa que no la necesitamos en el cuerpo. Hacemos comida light. Bien, ahora vamos a colar el caldo para dejar únicamente la parte líquida. Todo lo demás que ya se trajo todo su sabor durante 30 minutos, lo dejamos de lado. Este caldo nos sirve como base para muchas preparaciones. En este caso lo llevamos al fuego nuevamente. Agregamos otra sustancia de carne que teníamos aquí de cuando cocimos el muchacho. Si ustedes no tienen más, no hay problema. Este va a quedar con mucho sabor. Quiere un sabor intenso. Pero ustedes lo pueden hacer solamente con su caldito de carne. Agregamos los champiñones cortados. Tapamos. Y dejamos hervir. Aquí ya destapamos porque está hirviendo bastante. Entonces lo dejamos destapado para que empiece a reducir. Estamos diluyendo fécula de maíz en agua. Si no tienen fécula, harina de trigo. La diluyen bien. La cuelan para que no queden grumos. Esto es para darle espeso. Si no quieren agregarle harina, déjenlo cocinar mucho. Destapado. Aquí lo dejamos que se vaya reduciendo destapado poco a poco. Lo vamos mezclando hasta que tengamos el punto que deseamos. Que sea espeso, pero no totalmente espeso. Y aquí está lista la salsa.